Aquí se paró todo, dice lo americano, stop, 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 eh, estoy con el papá de los pollitas, mi hermano, Domingo, te quiero, tú eres mi ejemplo. Bueno, tú sabes la admiración, el cariño y la vinculación histórica que siempre hemos tenido de hermano, de amigo, de una admiración recíproca, tú representas una juventud trabajadora, sistemática, luchadora, y qué placer encontrarme contigo aquí en Nueva York. Domingo, ¿tienes muchos años viajando a la ciudad de Nueva York? Bueno, mi primer viaje a Nueva York fue en el año 1975, un 6 de enero del año 1975. El peso estaba dos dólares, dos pesos por un dólar. Llegué aquí con el maestro Wilfrido Vargas y los peruinos. Sí, sí, sí. A propósito, Domingo, y te pregunto de Nueva York, porque tú fuiste parte de la historia de nuestro hermano y amigo ido a destiempo. Cherito Jiménez. Bueno, es un acontecimiento muy triste, muy doloroso, y más nosotros que tuvimos una vinculación familiar, si se quiere, ¿no? Eso viene... ¡Ten gran ojo! Bueno, mira, eso viene justamente desde la época de los beduinos. Es importante decir que Cherito Jiménez, el padre de Cherito Jiménez, era músico, fue uno de los fundadores de los beduinos, era el contrabajista en esa época. Y entonces siempre ha habido una vinculación de afecto, de cariño personal. Esto tomó mayor cuerpo en los años 90, cuando yo llego a Color Visión con el bloque de la Súper Tarde, la Súper Revista, que asumo el tema Dancing Mods como el tema que me identificaba. No, no, no. La gente donde... Todavía, ¿eh? Todavía, ¿eh? Ya van 30 años casi de eso. Hay gente que se pase y te pide y baile a ti, todavía. ¿Cómo ves así? ¡Hace el pasito, hace el pasito! Entonces, ahí viene ese vínculo que la gente pues lo vincula, lo acepta, de una vinculación, te repito, de tipo familiar, de tipo artística, de tipo personal. En lo personal muy destruido, muy triste con esta partida de Cherito a este tema. Ya. Domingo, ¿estará con nosotros la parada Comunicada del Bronx? Siempre ha estado relacionado con la parada de una forma u otra. Bueno, definitivamente. Ahí están los dominicanos, que ha sido un soporte determinante para nosotros en esta carrera como profesional de la comunicación. Y por eso participamos este domingo, ¿no? En lo que será la Gran Parada del Bronx, que va a ser una experiencia maravillosa, donde estarán presentes la comunidad dominicana, aquí en la ciudad de Nueva York y en ese estado tan importante de esta nación. Eh, 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 Domingo, veo que las cosas están bien en Telemico, yo te veo conocer, te veo con otro aire. Sí, oye, ¿qué pasa? Y tú conoces esto. Sí. Cuando yo salí de Color Vision, yo hice el juramento que yo no volví a asumir proyectos. Ya. Que si alguna empresa entendía que yo podía servir mis talentos, fue con gusto. Sí. Hubo una pausa ahí de casi dos años, de descanso, de coger un aire. Sí. Cero estrés con el Pachá. Sí, sí, sí. Y entonces, pues, me llamaron del grupo Telemicro, y qué satisfacción, la empresa más importante en términos televisivos de la República Dominicana. Sí. Telenor y Telemicro están ahí. Están ahí. Sí, sí, sí. Entonces, la idea es que me siento muy cómodo, me siento muy bien. Sí. Me siento muy relajado. Esa mensualidad llega fría, depositada. Tú te imaginas tú aquí cogiendo lucha con los talentos. ¡Uh, bebé! ¿Qué tú vas ahora? ¡Párate! Tú sabes de eso. ¡Qué diablo! Que los chelitos de Pachá y Baco todavía no saben eso. Derry, tú sabes de eso, Derry. Tú sabes de eso, Derry. No, de verdad que, que, que bueno. Y yo felicito a Juan Ramón Gómez Díaz. Señor Gómez Díaz. Y a tu producción. Señor Gómez Díaz, sí. La carrera tuya, lo limpio que has sido. Gracias, hermano. O sea, tú has hecho una carrera de años, de décadas, sin escándalo. Casi 40 años en los medios de comunicación. O sea, tú no has tenido que, lamentablemente, el Pachá ha sido un comunicador, pero ha tenido que recorrer las cosas que nosotros, que venimos atrás, decimos, oye, pero por ahí no es el camino. Cada quien tiene su sello, cada quien tiene su personalidad. O sea, con el respeto y el cariño que le tengo, ¿eh? No, no, no. Mi hermano, Frederic Martínez, el Pachá. Sí, sí, pero como que, ¿tú entiendes? Pero en el caso tuyo, tú has sido un asunto ahí, constante, te has mantenido, y eso es bueno para que la juventud sepa que la televisión, con seriedad y trabajo, se llegue y se mantiene. Se logra, ciertamente. Yo soy un producto de un trabajo sistemático, arduo, lógico, ya de transcurrido tantos años, porque uno busca comodidad, uno no puede desvincularse de estas cosas porque tú vienes ya con uno. No, no, no. Pero hay que hacerlo de una perspectiva diferente. Es como el que tiene una finca. Si no va a la finca, el día que no va a la finca, se muere. Así mismo. Mira, Domingo, agradecido, como siempre, de ti, de la empatía que tiene con nosotros y el cariño que nos muestra cada vez que nos encontramos. Siempre, siempre. De verdad que un placer. Un saludo ya para finalizar a toda la gente que está viendo esta transmisión de la gran parada dominicana del Bronx, desde la ciudad de los rascacielos. Bueno, ciertamente, señores, desde aquí un saludo cariñoso para toda mi gente, la gente que sintoniza los proyectos de mi hermano Meris, que tiene demasiado pila, demasiada energía. Gracias, hermano. Qué bueno, qué bueno. Señores, seguimos con esta transmisión especial de la gran parada dominicana del Bronx.